Para hacer este organizador de colitas, hebillas y demás, vamos a necesitar muy pocos materiales. Vamos a usar una tela exterior y una tela interior de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto, una tela interior o exterior para combinar, de la medida de 20 por 20, 20 de ancho por 20 de alto, y vamos a necesitar cintas, en este caso son cintas que ya vienen realizadas, pueden usar cinta al bies o pueden hacer cintas de tela. Yo voy a usar estas que ya tenía disponibles. Bien, ¿cómo vamos a comenzar este trabajo que es súper, súper sencillo? Vamos a tomar nuestra pieza de tela de 20 por 20 y la vamos a doblar a la mitad, de esta forma, y la vamos a posicionar alineada con la base de nuestra tela de 20 por 30. De esta forma me va a quedar alineada, ¿sí? Acá tengo la tela doblada, si quieren le pueden hacer una costurita antes de unirla acá, y si no, la unen directamente. Bien, ¿qué vamos a hacer además de esto? Vamos a tomar una de nuestras cintas, ¿sí? Vamos a elegir una de las dos, quiero ver a ver cuál me queda mejor acá. Voy a poner la de corazones acá, y voy a cortar una cinta de un poquito más del ancho que tengo ahí ya establecido. Y la voy a colocar más o menos a la mitad de este bolsillo, ¿sí? Ahí. Necesito que me quede bien tirante, ¿sí? Y derechita. Entonces, ahí y ahí es donde voy a sujetar, ¿sí? De esta forma me va a quedar. También voy a colocar una cinta más o menos, más o menos, tres centímetros más arriba, voy a colocar otra cinta. Y más o menos a los tres centímetros. Es un trabajo muy a ojo, ¿sí? Porque le pueden agregar o sacar la cantidad de cintas que quieran. Vamos a cortar acá la cinta. Y vamos a sujetar acá a los tres centímetros. Voy a venir acá, voy a medir este derecho. Y voy a sujetar por acá, ¿sí? Bien, bien tirante me tiene que quedar. Voy a poner otra cinta más, ¿sí? A los siguientes tres centímetros, por ejemplo. Y voy a colocar una última cinta tres centímetros más arriba también, ¿sí? Esta medida es una referencia, ya les digo, ustedes lo pueden colocar a la medida que ustedes quieran. Entonces voy a cortar acá. Y a los tres centímetros voy a colocar mi última cinta. ¿Sí? Ahí. Y ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir y voy a coser todas mis cintas y mi bolsillo de la base, ¿sí? Lo voy a coser bien aliñadito todo. Y las cintas necesito que me queden así, tirantes, ¿sí? No necesito que me queden con movimiento, sino que necesito que me queden así, bien tirantes y fijas. Entonces voy a coser todas mis cintas, ¿sí? Por los laterales, ¿sí? Voy a unirlas a mi tela interior. Entonces acá ya cosí mi bolsillito y todas mis cintas, ¿sí? En mi pieza de tela interior. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir esta cinta, ¿sí? Ven que la dejé con mayor volumen. La voy a dividir al centro, ¿sí? Entonces voy a estirar mi cinta de esta forma. Esto es si tienen para ponerle broche snap o un pedacito de abrojo, ¿sí? Si no, dejenla tirante y listo, cumple la misma función. Bien, ¿y qué voy a hacer con estas cintitas? Le voy a hacer acá un ruedito, ¿sí? Un ruedito doble, como para hacerles un refuerzo porque después le voy a colocar un broche snap, ¿sí? Entonces le voy a hacer un ruedito doble. Quiere decir que doblo una vez y doblo otra vez más hacia adentro. Acá ahora voy a ir a coser estos rueditos y una vez que los tenga cosidos voy a colocar un broche snap en la cinta y uno en mi tela interior para poder hacerle unas pequeñas trabitas. Acá entonces ya le hice el ruedito doble, ¿sí? A mi cinta, fíjense. Que es simplemente para ponerle un refuerzo a este broche porque al tirar si no se puede romper. ¿Sí? Lo hice en ambos lados y ya le coloqué brochecito. Si no tienen estos broches no se preocupen, le pueden poner abrojo, ¿sí? También va a quedar bien. Es simplemente como para agregarle algo más y si no pueden hacer otra tirita recta como esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra tela exterior, sí que en mi caso es cordura, y voy a enfrentar revés con revés de mis telas. Y voy a alinear bien por todo el contorno para que todo coincida y quede prolijo. Bien, de esta forma voy a enfrentar, ¿sí? Revés con revés de mis telas. Antes de irme a coser, ¿sí? Mis telas de esta forma, lo que hice fue formar una tirita de 10 centímetros, ¿sí? Con esta misma cinta que puse acá la doblé a la mitad y la hice más finita. Ahora voy a formar un rulito, ¿sí? Con esta tela y lo voy a colocar en el centro de mi tela interior, ¿sí? En el centro y mirando hacia adentro el rulito, ¿sí? Y ahora sí me voy a ir a coser por todo el contorno esta pieza de tela, ¿sí? Y recuerden, revés con revés de tela exterior e interior y el rulito hacia adentro. Entonces ya cosí por todo el contorno, tengo unidas mi tela exterior y mi tela interior. Y ahora con algo redondo que tenga a mano, voy a redondear las cuatro esquinas de este guardacolita, ¿sí? Y ahí voy a redondear todas las esquinas para después colocarle cinta al bies. De esta forma me va quedando, ¿sí? Entonces ahora voy a tomar cinta al bies y la voy a colocar por todo el contorno de este proyecto, ¿sí? Y después ya vengo y les muestro cómo nos queda terminado. Una vez terminado, sí, una vez que le pusimos la cinta al bies, si quieren pueden hacerlo para que se pueda plegar y lo puedan transportar, ¿sí? Yo lo voy a hacer para que lo tengan colgado, por eso le puse esta orejita, pero puede tener un doble uso, ¿sí? Simplemente agregándole un broche por acá y por acá, les quedaría para que lo puedan llevar a donde quieran, ¿sí? Después tenemos entonces estos con brochecitos para poder colocar las colitas por acá, ¿sí? Y que queden ahí agarraditas. Tenemos para hebillas, hebillas y para cosas más grandes el bolsillito como estas hebillas que son por ahí un poco más gruesas. Y también acá podemos colocar pinchas para que al momento de tenerlo colgado nos quede de esta forma, ¿sí? Bueno, espero que les guste, que se animen a hacerlo. Es una idea súper práctica y económica para poder ofrecer este Día del Niño, así que espero que se animen a hacerla, que les haya gustado y cualquier duda o consulta me la dejan por acá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!